La pintoresca comunidad de Churipitzeo sigue avanzando y progresando en materia de atención de obra pública. El gobierno municipal de Pénjamo, Administración 2018-2021, le da atención a la calle Javier Méndez de Churipitzeo. Y de esta suerte, pues el doctor Juan José García López, presidente municipal, atiende la solicitud que le realizan los vecinos de la calle Javier Méndez. Ellos requirieron que se les urbanizara la parte de la calle que faltaba por atender. En las imágenes ustedes pueden apreciar, amigas, amigos, cómo lucía esta calle, la calle Javier Méndez de Churipitzeo, antes de ser atendida, antes de ser urbanizada. El gobierno municipal de Pénjamo sigue cumpliendo porque en Pénjamo hacemos las cosas bien. Y ese paseo de Churipitzeo que tiene el amor, es un suspiro que hay en guantitiro, se vuelve canción. ¡Penjamo! 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 ¿Por qué aquí está la imagen? ¿Estamos allá! ¿Y vosotéis ahora? Boh... En garmed… ¡¿Vamos allá? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ventamos y en el rumbo!